Fuertes marejadas con inundaciones se reportan en todo el litoral costero del municipio de Medialuna ocasionados por los vientos del sur oeste al oeste que afectan la parte oriental del país entre 15 y 30 kilómetros por hora. Esto está muy feo, el daño a la costa está grandísimo y el peligro para las embarcaciones está muy grande también. Nunca se ha visto así, personal más mayor que yo, nunca se ha visto tanta penetración del mar. Este aire del oeste es demasiado, demasiado fuerte. En la vida, en 54 años que tengo, nunca yo había visto un oeste así, aquí, del norte sí, pero del oeste no. Ante tal situación meteorológica, las autoridades locales prestan especial atención a los embarses y a las comunidades proclives a inundaciones por penetraciones del mar, teniendo en cuenta la furia de las olas. Se llama a la población a cumplir las orientaciones de la defensa civil ante situaciones excepcionales. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.